Muy buenas, bienvenidos otra vez a Little Night Gaming Hoy hemos hecho un vídeo esta mañana de downless pero vamos a hacer ahora uno de Assassin's Creed Brotherhood Como veis ya he terminado el Assassin's Creed 2 y vamos a hacer a partir de ahora el Brotherhood hasta que acabemos lo que es la historia de la trama principal Nada, llevamos una hora jugando no llevamos más y estamos ya con el tema ahí así que nada, vamos a estar un ratito jugando espero que lo paséis bien, hasta ahora Y vamos al tajo, vamos al tajo como siempre y como está siendo ya lo habitual vamos a... mira, ya que tenemos aquí ya que tenemos un... ya que tenemos un atalaya vamos a hacer la atalaya primero y luego nos vamos a la... a la misión que la verdad es que no recuerdo muy bien cuál es pero vamos a irnos a... vamos a irnos a... como ya sabéis hay cositas nuevas tenemos lo de la influencia borgia y todo eso pero... tenemos... sí, tenemos esto que esto es atalaya y además es torre de los borgia si os fijáis bueno, aquí donde estamos... zona borgia liberada zona borgia liberada bueno, eh... bien y creo que es en el escape donde nos dice pues no, tampoco lo... tampoco lo tenemos ahí bueno, vamos a ir a... a la atalaya que la tenemos aquí mismo vale a ver por dónde la... la subimos y luego nos vamos a la misión lo de la atalaya pues bueno pues simplemente porque la tenemos ahí al lado ni... simplemente nada más aún no sabemos... no podemos saltar de momento igual que saltábamos en la... en el 2 así que como no podemos saltar no sé si es por qué lo tenemos que aprender o qué pero vamos a ver si... por dónde conseguimos subir hay que subir allá arriba si está claro pero por dónde pues... pues no lo tengo muy claro por dónde vamos a subir eso debe ser alcantarillas ya, eh o sea que ya... bueno, y esto es porque tendremos que liberarlo vale está bajo la influencia borgia no puedo renovarlo vale, bueno ya lo... ya lo liberaremos cuando toque, vale ya lo liberaremos ahora lo que hay que hacer es ver efectivamente ahí está la torre esa es la torre mira, tenemos una pluma con lo cual aquí también se cogen... se cogen plumas pero hay que subir hasta arriba es que no tengo muy claro cómo... cómo lo vamos a hacer habrá que irle dando la vuelta al edificio para encontrar el... el sitio bueno para subir supongo que habrá que subir a lo mejor por detrás vamos a buscar el sitio bueno para subir por aquí quizás creo que no creo que no si subimos por aquí no nos deja tampoco bueno, pues nada vamos a ver si conseguimos encontrar el sitio bueno para subir a lo mejor por los tejados estos quizás y si no, pues... por ahí tampoco podremos vamos a ver si por aquí no, que va no se puede no se puede porque no sabemos subir todavía de esa forma vamos a ver por aquí a lo mejor por aquí a lo mejor tampoco creo ni por ahí tampoco y aquí es donde caeremos luego aquí es donde caeremos, vale a ver por dónde podemos subir por aquí a lo mejor vamos a intentarlo por aquí no, por aquí no y por aquí pues tampoco a lo mejor por aquí no por aquí no reintentamos por aquí otra vez pero no no se puede por aquí no se puede me imagino que voy a tener lo que hacer por el... saltando desde el otro edificio bueno, quizás por aquí no sabemos quizás por aquí vamos a... vamos a verlo pero creo que no mira a lo mejor sí no, tampoco al final me voy a acabar haciendo daño tendremos que dar la vuelta por el otro edificio no va a quedar más... más remedio por aquí no se puede iremos por el edificio si no si no nos dejara por el edificio por fuera del edificio desde el otro edificio quiero decir lo vamos a intentar desde dentro porque si no ya no ya no se me ocurre qué otra manera si no ya no se me ocurre de qué otra manera vamos a ver si podemos subir por aquí no sé si podré subir si no por el otro edificio pues parece que a lo mejor por allí no desde luego por allí no quizás por aquí es que no lo veo no veo por dónde podemos podemos subir desde aquí no lo veo igual habrá que subir desde dentro bueno vamos a intentarlo por allí vamos a intentarlo desde este que parece que haya vamos a intentarlo por ahí no creo que que llegue hasta allí no creo que llegue de ninguna manera no creo que pueda no por aquí tampoco tendré que subir por dentro del edificio es que me lo estoy viendo me lo estoy viendo porque saltando desde aquí lo dudo vamos a verlo no no y además me he hecho daño y todo pues no y por aquí no se puede vamos a intentarlo por dentro vamos a intentarlo por dentro vamos a ver es que es lo único que me queda ya hacerlo por dentro aquí ya entré en su momento para mirar lo que había ahí ah no no era esta no era esta bueno vamos a intentar subir por aquí vamos a intentar subir por aquí a ver si nos deja bueno por aquí no nos deja vamos a subir por la ventana esta si por aquí si por aquí parece que si y vamos a intentarlo pues a lo mejor habrá que subirse por por estos adornos de aquí no estos adornos no y al final pues no no para ah mira a lo mejor por allí vamos a ver a lo mejor por aquí mira veis por aquí si nos deja subir hasta ahí a ver hasta donde nos deja hay que intentarlo o sea no no nos queda bueno pues aquí a ver uff está la cosa complicada eh nos deja subir hasta ahí pero luego ya no nos deja ah mira pues a lo mejor sí a lo mejor ves esto es mira hay que subir bueno bueno está bien está bien algo es algo algo es algo bueno pues parece que por aquí si ha sido posible y esto está tal que allí vamos a ver vamos a ver dónde está parece que sea eso si parece que sea eso ahí está la atalaya bueno pues ha costado verlo pero al final bien pues sincronizamos la atalaya la atalaya sincronizada en Roma que es donde estamos allá hay una pluma que la vamos a la vamos a intentar coger vale no sé si es que al llegar a Monterilloni nos va a dejar ¡eh! ¡Dios! no me he matado porque pues porque no sé por qué no me he matado pero bueno da igual vamos a ver si encontramos algún hay algún médico por aquí cerca vamos a vamos a verlo bueno pues médico lo que no veo es aquí aquí abajo es donde pues sí aquí es donde está la misión pues vamos a ir a este médico de aquí vamos a ir a este ¿qué ha pasado? vale que para nos cambian algunas teclas nos cambian algunas teclas y y hay que hay que tener cuidado con eso ¿vale? nos cambian algunas teclas bueno no sé si iremos por aquí mejor que debe estar por aquí detrás seguramente va para estar más claro lo creo es posible que sí que esté un poquito más claro ahí está el médico aquí está el médico venga ¿curar ahora? por supuesto por supuesto que sí curar ahora y sí claro curado muy bien vale cosas de bótica vamos a ver pues medicina podríamos comprar si ya lo hemos comprado veneno nada inversión mira podríamos intentar invertir pero no tenemos pasta pasta ah pues sí a lo mejor sí invertimos aquí a ver factor de riesgo muy bajo bueno vamos a vamos a invertir ¿no? invertir ¿qué nos pasa? ¿que no podemos invertir aquí? pues no no nos deja no nos deja invertir bueno no pasa nada de vender objetos no tenemos para vender bueno pues está bien así está bien así vamos a ver de quitar el ah mira aquí nos dice otra vez lo de los médicos que sí que esto ya nos lo ha dicho antes vale pues vamos a quitar quitar marcador quitamos el marcador y vamos a ver allí por allí es lo tenemos a o sea si no lo seleccionamos no nos dice lo lejos que estamos pero bueno lo cierto es que como hay que ir de todas formas tampoco tampoco me va a preocupar demasiado vamos a ver si cruzamos por aquí algún tesorillo algo interesante por aquí pues parece que no ¿no? ¿eh? ¿qué es eso? ah sí un sitio para esconderse bueno pues vamos yendo por aquí las calles están mejor dibujadas en este mapa pero vamos con bastante diferencia el mapa está mucho más clarito mira 503 en el banco el banco tenemos ¿a qué banco vamos aquí? pues si no hay banco aquí supongo que tendrá que ser cuando vayamos a Monterilloni entiendo entiendo que el banco por lo tanto tendrá que estar tendrá que estar ahí bueno en las inversiones tal bueno está bien está bien vamos a intentar ir por aquí no sé si tengo se hace que miro mucho el mapa pero es que me interesa situarme yo creo que vamos a ir primero a por ey a por esta atalaya de aquí vamos a ver aquí a por esta atalaya vamos a poner el marcador porque total esta o esta bueno yo creo que esta está más cerca vamos a ir a por esta ahí está 107 metros bueno es asequible ahí arriba debe ser seguramente pues va a ser que no va a ser que no porque ahí ya el animus no nos deja no nos deja entrar aquí así que como no está disponible la zona vamos a ver la otra atalaya bueno ya que estamos aquí tampoco vamos a vale esto es y le ponemos bueno el marcador no hace falta ponérselo la verdad es que para que le vamos a poner el marcador y está hacia allí así que iremos hacia allí eso es el tíber el río tíber si vamos por aquí que pasa pues no pasa nada pues si vamos por aquí pues pasa pues que vamos por aquí y ya está vamos a ver bueno subiremos por aquí que parece que es por aquí vamos a ver pues aparentemente debería ser por aquí pero no lo veo ¿estará aquí arriba? ¿será aquí arriba de la muralla? parece que sí ¿no? por aquí no voy a poder subir en el Origins si nos deja subir pero mira tenemos la escalera esa de ahí en el Origins y en el Odyssey si que nos deja y en el resto pues lo cierto es que no lo recuerdo no recuerdo si nos deja si no nos deja en el resto en los subsiguientes en Origins y en Odyssey si que nos deja escalar montaña bueno también hay que decir que son juegos más nuevos y que por lo tanto es más lógico que nos deje y ahí tenemos a Maquiavelo con dos caballos esperados supongo que habrá que montar vamos a ver que nos que nos manda hacer oh que optimista que optimista César Borgia entiendo vamos a ver vamos a caballo venga súbete ah perfecto ya no tengo que subirme yo el correo bueno pues reúnete con el contacto Maquiavelo y coge la carta que lleva vale subo ay un estornudo estos malos vamos a ver pues vamos a hay que atrapar al mensajero de los Borgia en menos de un minuto bueno vamos a intentarlo ¿no? venga vamos a seguir a Maquiavelo seguimos a Maquiavelo en la palacia de los conservadores a ver que nos dice me paro a leerlo todo soy muy pesado pero porque me gusta si no pues ya lo miro luego y ya está venga uff que se me va no así voy despacito hay que ir más rápido más rápido que lo perdemos venga vamos venga sí esto es otra cosa ya muy bien andeamos andeamos venga ¿para dónde vamos ahora? vamos para allá venga mira es otro monumento cuánto cura había entonces mira el coliseo romano mira el coliseo romano como me encanta yo creo que una de las cosas por las que arco de tito por las que me gusta tanto a Assassin's Creed es por el rollo histórico también así engaña a tus amigos a tu pueblo muy bien Macabelo siempre ha sido cínico es el padre del cinismo a la toma te ha atropellado Macabelo te atropello yo también venga muy bien muy bien venga mira no llegamos que listos son vamos a salvarlo uy pero bueno muchacho venga 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 toma mira que bien venga vamos a por él uh venga date prisa date prisa que voy a por él hombre que haces que haces que haces que haces venga venga deprisa madre mía pero bueno pero muchacho pero muchacho toma ya ah que no lo queríamos matar no había que matarlo madre mía que no había que matarlo había que atraparlo solo pues ponemos puños venga puños ¿para dónde vas? por aquí bueno madre mía venga aquí está cogido atrapado ¿y ahora qué? venga que te ha atrapado hombre ah ya la tengo perfecto bueno vamos para allá las termas las termas ¿dónde están? vamos a ver ¿dónde está esto? madre mía esto es lejos eh bueno vamos a vamos a las termas eh ahí bueno pues habrá que salir de aquí por algún lado ¿no? bueno saldremos vamos a ver si podemos subir por aquí no por aquí ah pero mira hay un tesorillo por aquí y estas cosas hay que cogerlas que ahora ya podemos vender o sea esto ya a ver un momentito que se me ha puesto aquí una cosa que no quería vale bien venga seguimos con aquí vamos a ver estoy parado aquí hemos recogido ya el dinerito bueno que es esto que porque salen ahí numerillos lo habéis visto salen como numerillos ahí eh venga por aquí no podemos salir no por aquí no vamos a ver si podemos escalar a ver por donde sale ah pues por aquí vamos por aquí por aquí si venga muy bien no tenemos caballitos habrá que ir deprisita no a las termas mira monte esquilino aquí nos cuenta cositas del monte esquilino pero nosotros pasamos de verlas venga a las termas que están tienen que estar por aquí terma de trajano aquí es corre que se las pela mira esta es otra otra de estos que están ves está bajo la influencia de los borgia vale y no se puede renovar si ya ya lo sé que está ahí la torre y habrá que pegarle fuego habrá que pegarle fuego ya lo sé venga seguimos hacia las termas por aquí a lo mejor pues por aquí mismo por ahí no vayas que te escondes no quiero que te escondas ahora mira pues tiene que estar por aquí nuestro amigo ahí ahí lo tenemos vamos a ver lleva la carta maquiavelo junto a las termas de trajano perfecto voy hasta a aceptar otra cinemática este está de momento está lleno de cinemáticas eso me gusta eso es lobo o es alguien chillando como si fuera un lobo no lo mismo eso es gente como si fueran lobos una trampa pero maquiavelo es amigo nuestro ¿no? madre mía ah estos son los canes vale bien toma uno menos venga ¿quién es el siguiente? este este es el siguiente venga otro más este vale el siguiente este este es el siguiente bueno no están siendo muy complicados eh ese si ha sido ese si me ha jodido si este no siguiente buah lo he enganchado bien aunque me atacaba por detrás este también se va a ir bien racha de ejecuciones muy bien muy bien otro menos siguiente bien toma ya muy bien venga ¿quién es el siguiente? este me ha dado este me ha dado este me ha dado pero ya no me da más hola este también venga fuera venga solo quedan dos uno a tomar por saco bueno total fracasada pero da igual vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué veo por aquí? no veo nada bien hay una trampilla por ahí o algo así bueno vamos a vamos a ver una guarida secreta muy bien pues ya lo sabes venga para dentro este juego me da por todas las por todos los símbolos que hay de escalerita para abajo me da que me da que hay mucho rollo catacumbas también lo que no he visto han sido tumbas de templario o sea tumbas de asesino ni refugio templario ni nada de eso encuentra el altar a Rómulo claro los lobos de Rómulo muy bien muy bien ya los echaba de menos yo a estos mira ahí está la palanquita ahí hay otra palanquita eso abre puertas y trampillas y cosas de esas así que bueno pues hay que subir allá arriba por donde subimos vamos a ver por donde subimos pues mira vamos a esos son cuatro palanquitas a ver por donde subimos venga esto es agua ¿no? sí esto esto es agua vamos a ver hay que subir ahí no lo tengo muy claro ¿eh? por donde vamos a subir ahí vamos a intentarlo por aquí a ver no por aquí no no va a ser tan fácil como subir ahí habrá que mira yo creo que si nos ha si nos ha colocado justo aquí por algo es así que vamos a subir por aquí ¿ves? por aquí y por aquí y por aquí ¿ahora qué? mantén y pulsa barra espaciadora muy bien correcto vale ¿y ahora qué? ¿ahora supongo que para allá? no hay que empezar otra vez venga empezamos de nuevo vale pues por aquí no esta va a estar complicado ¿eh? va a estar complicado pero vamos a ver y aquí ya lo que hemos dicho bien esto es para el otro lado a ver ¿ahora qué? para esa de ahí como que no pues tendrá que ser para esa de ahí ¿lo ves? era para esta y ahora correcto subimos por aquí y ahí pues habrá que vamos a ver muy bien venga y ahora palanquita a ver que se nos abre ¿nos lo enseña? no, no, no lo enseña sí ah, muy bien tira agua ahí vale por eso habrá que habrá que abrir las cuatro fuentes habrá que abrir las cuatro fuentes vamos a la siguiente a ver muy bien vamos a aquella de allí a ver por lo mismo muy bien venga la tercera la segunda fuente para que se lleve todo de agua entiendo yo entiendo que se tiene que llenar todo de agua bueno ya tenemos dos yo supongo que para esta habrá que habrá que tirarse por aquí más que nada porque entiendo que si no para que ponen la columna esta aquí caída muy bien vale pues ahora habrá que tirarse a esta de aquí seguramente es correcto subiendo por allí no otra vez para allá y por allí no a ver donde donde hay que o sea a lo mejor ahí arriba si señor claro como no y ahora para allá ahora para esa seguramente vamos a tirarnos y ahí estamos muy bien ves ahora hay que subir a esta y habrá que subir a la otra tirarnos no mira más para arriba todavía efectivamente entonces impulso para atrás muy bien vale entonces esa y esa de ahí bueno vamos a la fácil ¿no? vamos a la fácil primero que es esta de aquí venga tercer chorro de agua a ver el tercer chorro de agua ahí está sube un poquito más el agua correcto bien y ahora pues habrá que habrá que ir por aquí como es lógico y de esperar como es lógico y era de esperar bueno ahora habrá que ir a esa de ahí seguramente veas ahora habrá que ir bueno a lo mejor me deja saltar directamente para allá no me cago en la bar pues ahora si tengo que ir otra vez para allá madre mía bueno vamos a ver otra vez lo mismo madre mía bueno pero ahora a lo mejor si puedo hacerlo ves si puedo si puedo a esa muy bien perfecto pues hay que tirarse para allá ves había que venir por aquí muy bien ves ahora sí ahora sí muy bien muy bien y la cuarta ya lo tenemos ya tenemos las cuatro ya y ahora mucha más agua se entiende no vamos a ver que ocurre bueno pues el agua que sube hasta el final no muy bien cae muy bien muy bien y entramos por ahí vale vale perfecto perfecto pues habrá que entrar por ahí no muy bien pues habrá que entrar por ahí nos tiramos por aquí porque total ya muy bien y ahora que por aquí y que hay que hacer dejarse caer por aquí yo diría que sí ¿no? bueno al agua mira hay más lobos de estos de remulo vamos a ver venga sube por aquí y vamos a ver hay que ir por ahí pero claro por aquí no vamos a poder subir está más que claro hay que abrir puertas pues tenemos dos opciones vamos por esta o vamos por esa vamos a ir por esta de momento a ver que nos encontramos la espada va a hacer falta la espada bueno por esa se llega también por esa también se llega vamos a ver que nos dice la vista de águila bueno no nos dice mucho no nos dice demasiado vamos a ir por aquí que en principio aparentemente pues no mira eso es una especie mira estandartes como como en el Assassin's Creed 1 o sea en el Assassin's Creed 1 había que ir recogiendo estandartes y mira pues un un estandarte excelente excelente un estandarte por aquí nada bueno pues nada en este ya lo veo que habrá que ir seguir buscando estandartes ¿no? vamos a ver iremos por aquí pues aquí no hay más estandartes bueno pues iremos por aquí y saldremos por aquella vamos a ver y aquí ¿qué? aquí no parece que haya nada ¿no? no parece que haya que haya nada pero de alguna forma se tiene que poder abrir las puertas estas ¿no? de alguna forma se tienen que poder abrir estas puertas y ahora mismo pues no no sabría cómo bueno vamos a ver por aquí no desde luego no pero mira mira igual puedo entrar por arriba igual puedo entrar por arriba si si consigo subirme vamos a intentarlo por ahí vamos a ver pues no eso que suena a lo mejor completa la memoria en 8 minutos o sea ya en 8 minutos ya no la completo o sea ya ya los he pasado los 8 minutos habrá que ir por allí de alguna manera subiéndose uno aquí y subiéndose uno por aquí pues no parece ¿no? vamos a ver esos son telarañas y las telarañas me las medio ilumina un poquito pues no sé qué decirte no sé qué decirte mira son frescos son las antorchas pues mira por aquí a lo mejor sí ¿ves? mira esta de aquí también pues no pero si subimos aquí desde aquí sí que es posible que pueda subirme ahí ¿ves? y entonces muy bien muy bien muy bien perfecto ¿ves? perfecto ¡buah! estupendo muy bien ¿ves? y ahora ya esto es otra cosa a lo mejor lo que tengo que hacer es saltar ¿ves? perfecto y ya hemos llegado hemos entrado en esta que no sé en esta exactamente pues no tengo yo muy claro si será por aquí seguramente para salir por esta pues ahí ha estado bien para saltar por ahí otra vez entonces claro lo que hay que hacer es conseguir subir a esa de ahí a esta es a la que hay que subir entonces bueno como hay que subir a esta vale habría que claro hay que coger esta de aquí subir por o sea hay que tiene su historia y su truco vale o sea vamos a ver no por esta no se puede ¿no? esta de aquí no hay nada que hacer por esta hay que entrar en aquella con lo cual hay que terminar cogiéndose a esa que estoy mira ahí la que pongo justo en la punta de la cabeza de él ¿vale? y bueno pues tendremos que resolver este misterio pero ya nos hemos pasado el tiempo del vídeo así que lo que vamos a hacer es continuar en un próximo episodio por el momento lo dejamos aquí así que nada espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!